Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Cuánto tiempo que no te veía, ¿no? Es verdad, es verdad. Hacía bastante tiempo. Dos semanas. Dos o tres, no sé. Una barbaridad, una barbaridad. Así que ya tienes adelantado muchos cuentos. ¿Has escrito muchos cuentos en esas vacaciones? Tres. Tres. Muy bien, Norma. Muy bien. Este es el uno. Este es el uno que vamos a ver hoy, dices. Sí, el que vamos a ver hoy es el uno. ¿Cómo se titula? Se titula El viento voló su pobreza. El viento voló su pobreza. Muy bien. A ver si tenía poca tinta la impresión. ¿Quieres que comience a leer el cuento? Por favor, por favor, sí. El viento voló su pobreza. Más que un barrio de ciudad, el lugar donde vivía se parecía a una aldea. Allí salíamos sin cuidarnos de nada, hasta la pequeña plaza, una diminuta plaza que solo tenía una fuente de agua que nunca tenía agua, con algunos bancos de cemento y algunos árboles que no crecían, heridos por la sequedad y el descuido. A lo lejos se escuchaba un rumor remoto del río ciudadano, la gente que se agroberaba por momentos en la hora del fin de sus jornadas. La noche rodaba siempre en el mismo sentido, iluminada por una luna que borraba todas las arquitecturas y la luz bajaba tenue de las farolas y de las dibujadas sombras de los árboles. Los árboles comenzaban a surgir como si fuesen columnas vivas, las parejas enlazadas y quietas, murmurando melodías que tenían el ritmo de latidos y sofocos. Figuraciones del tiempo donde existían los fantasmas aparecían en los ángulos de la escalera por la que había que descender para llegar a la calle. Esa noche Juan decidió no bajar ninguna escalera que lo devolviese al asfalto y quiso quedarse solo, sin pensar en nada, solo escuchando los ruidos de la noche que se abría como si fuese el tallo de alguna mujer dormida con los cinco sentidos despiertos para hacerla que acaricie sus cabellos y lo acompañe en este tiempo sin peso que quería para él, en esta soledad que se imponía para ver con claridad, como después de una tormenta, alguna cosa de su vida que no lograba vislumbrar, sin importarle si el resultado era algo soñado o inventado. Pero Ver no vio sino una gran nube negra que presajeaba el derrumbe del cielo sobre la tierra, y el viento lo encontró sentado en uno de los bancos de cemento donde permanecía inmóvil, esperando que el viento fuese un viento de ensueños que le traería a él esa vida que aún no pudo ser. La lluvia se precipitó y llovía como siempre él había esperado, en medio de ese viento que traía historias ancestrales, en esas gotas que no dejaban de borbotear, produciendo ese murmullo, golpeando el césped hasta llegar a sus raíces que flotaban en el fondo barroso, ese barro donde yace enterrada la transformación del polvo al polvo, de la tierra a la tierra, y sobre ella creciendo el musgo milenario de toda la historia del hombre. Y el viento rugía y se llevaba todo, el bullicio de la tarde, el sonido de sus pensamientos aburridos, y solo dejaba percibir el crujir de las hojas secas de ese otoño, indicando que el tiempo eran los días que habían pasado, y ese rugir del tiempo era un grito que no llamaba a nadie, porque era solo una llamada. En ese llanto nocturno se doblaban las columnas de las farolas, y la luz se hacía cada vez más leve, vientos que llevarán la lluvia a otros caminos, a la ciudad vacía ahora por los desalojados de las calles, y vagará por las calles desiertas, andando como un vagabundo a duras penas, desde el final de una calle al principio de la otra, quedándose siempre al margen, en ningún lado. Vientos arrastrando gotas de lluvias que hacían olvidar las grandes gotas, como el día, gotas que buscan en plena confusión a su semejante, solas, y sin importarle su ignorancia, como si fuesen gotas pasajeras, o gotas donde perdura lo perenne, que van desde una orilla del olvidado hacia la orilla de lo que no se puede pensar. Cuántas veces el tiempo cae sobre las calles, y se desliza mojándolas, como si fuese la primera vez, y la última que no será, porque la última se escapa hacia el lugar de lo infinito. Por eso estallan las gotas contra el piso, por todo el peso que llevan, y que no pueden soportar, porque son marginales. Dulce la música al finalizar el chaparrón, flotando sobre los techos cubiertos de ocas muertas, para ocultar la indefensión, frente a la furia de un cielo encapotado, que se transforma en furia, hasta que después el viento afloja, y el aire da comienzo a su temblor de brisa, retosando en el silencio. Se levantó silbando, colgó la ciudad a sus espaldas, y recordó que más allá de la ciudad, estaban los bosques frondosos, las praderas verdes, los macizos de flores, alegrándose de que la tierra soportase este aluvión, otra tierra, lejos de los residuos ciudadanos, las latas de cerveza, las escorias de las fábricas, todos los detritos de la civilización, todo lo arrojado, porque ya no servía para nada. Y había aparecido un lugar propicio para él, cuando llegó, esa tarde al diminuto parque, porque en esos momentos se sentía como un residuo, descifrado, desechado, de la vida humana. Pero vino un viento fuerte, que lo llevó todo. Ahora, ahora sabía lo que quería, perdón, porque se me escapó la tinta de la máquina, y no puedo leer bien. Pero vino un viento fuerte, que lo revolvió todo. Donde sabía que lo que quería, donde sabía, pero ahora sabía lo que quería, porque sabía que era lo que despreciaba. El viento lo llevó al último rincón del paraíso, pero encontró un recoveco sublime, donde podía vislumbrar un lugar diferente. Era un lugar donde había estado alguna vez, tal vez, un gran bosque con árboles muy grandes, y un verde intenso, como tirando al negro, y colgándose de las ramas, casi una selva. Y no tenía la menor importancia, si esto era soñado o inventado, en ese rato, donde el cielo se desplomaba, y él había estado instalando el universo, en el banco de cemento de la plaza. Y ahí terminó. Qué lástima, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Empezamos la novela, entonces? Bueno, no sé. Digo, porque ahí parece que estamos siguiendo la novela de los cuentos de Norma II, ¿no? ¿Cómo decís? Que ese personaje es Juan. Ah, Juan. Bueno, pero este es otro Juan, me parece. Es otro Juan. No sé si alguna vez que van a encontrarse, ¿no? Pero este va a tener otra aventura, me parece. Porque, bueno, estaba pensando. Fue a la plaza y se sentó, y vino el temporal este, y se puso a pensar, alucinando. Una cosa más lejana que la ciudad. ¿No? Porque él se va y dice que se colgó la ciudad a sus espaldas, se levantó, y pensó que en un lugar donde tal vez alguna vez había estado, un bosque con árboles grandes, y el verde se enredándose en las ramas, ¿no? Y, bueno, ya le quedó la imagen de otro paisaje. No el paisaje ciudadano, donde él vivía, ¿no? Él vivía en un barrio lejano, parecido a una aldea, como todos los barrios, ¿no? Que se parecen a una aldea porque todo... Con los residuos. Con los residuos, sí, sí. En esa pequeña plaza que todo barrio tiene, ¿no? Una pequeña plaza donde falta... Ahí está la fuente, pero le falta el agua. Ahí está la farola, pero le faltan las bombillas. Para iluminar, ¿no? Las plazas descuidadas de todos los barrios. Bueno, y ahí se puso a reflexionar mientras del viento, que es el personaje que me parece más importante, ¿no? Central en este relato. Porque es el viento que viene y que le mueve los pensamientos, ¿no? Y él se pone a pensar, bueno, habrá otro mundo, ¿no? Habrá otro mundo. Más allá de las latas de basura, de la cosa de la vida ciudadana, habrá otros mundos donde reine el verde. La selva. Vamos a ver si se atreve. Sí, que no importa que sea verdad o que no sea verdad, ¿no? Y eso es lo que él dice, ¿no? Que no importa si es inventado, si es real o es inventado. Y después, hay otra cosa que dices, o es el olvido, o se ha olvidado, o nunca fue dicho, o algo así, o nunca fue... Como en dos orillas, dice, hay como en dos orillas. Hay la orilla donde está el olvido y otra orilla donde está lo que nunca fue dicho, o... Sí, lo que nunca estará, ¿no? De la orilla del olvidado hacia la orilla de lo que no se puede pensar. De lo que no se puede pensar. Está el olvidado, pero lo olvidado es que ya pasó, ¿no? Y ya se reflexionó y ya se archivó. Pero está aquello en la otra orilla, está aquello donde no se puede pensar. ¿Qué es lo que no se puede pensar? Y después se derritió la tinta de la hoja en lo del deseo, ¿no? Y acá la tinta se desparramó. En lo del deseo. ¿No? Que ya no sabía si era él lo que lo deseaba o cómo era eso del deseo. Es que no le escuche bien con eso del... Ah, no escuchaste bien. A ver, te lo voy a leer de él. Pero vino un viento fuerte que lo dio todo vuelta. Ahora sabía lo que quería porque sabía que era lo que despreciaba. El viento lo llevó al último rincón del paraíso, pero encontró un recoveco sublime desde donde podía vislumbrar un lugar diferente. Era el lugar donde había estado alguna vez. Un gran bosque con árboles muy grandes y un verde intenso, casi tirando al negro, enredándose en la rama, casi una selva. Y no tenía la menor importancia si esto era soñado o inventado. En ese rato donde el cielo se desprogramaba, él había instalado el universo entero en el banco de cemento de la plaza. Lo que él es el poeta, ¿no? Es el poeta ahí, ¿no? Como decir, mira, da lo mismo la vida que yo vivo, lo que es interesante es lo que yo pueda imaginar. Sí, pero el poeta, el poeta somos todos los ciudadanos, ¿no? El poeta está en cada uno de nosotros también. Porque, ¿qué hace un hombre abismado, sentado en el banco de la plaza, en soledad, mientras la lluvia recia? Y él está pensando, ¿no? Pensando en crear otro mundo para él. Un mundo, ¿no? Porque también dice que los pensamientos lo llevaron hasta el límite del paraíso, ¿no? Y después volvió. Encontró ese recoveco donde pudo avilumbrar un lugar diferente para él. ¿No? Que a veces es así, a veces te lleva hasta el subsuelo del paraíso. A lo peor, ¿no? Te lleva la cabeza a nada, a la nada. Bueno, pero también hay un, este, un lugarcito, ¿no? Donde uno puede hacer el subterfugio este que él hizo, ¿eh? Donde se puede vislumbrar un lugar diferente. Porque estaba triste el hombre. Pero, ¿no? Pudo, pudo reflexionar y poner todo el universo en el banco ese del cemento de la plaza. Y vamos a ver qué le pasa después. Vamos a ver. Ajá. Ah, es decir, que hay otro episodio que son tres cuentos los que has escrito, pero que, digo, porque ya sabemos que están escritos. Sí. Ajá. Porque lo que estuve pensando y me di cuenta que el cuento es como un flash, una fotografía. En cambio, la novela es como una película cinematográfica. Te tenés que meter con los personajes, ya tenés una permanencia. ¿No? El cuento es como un flash. Es como una foto, ¿no? O sea, acá decís una cosa. Pero en la novela te tenés que meter, te tenés que meter con los personajes, te tenés que meter con el ambiente, con las acciones. Tenés que permanecer para darle vida a eso que recién se inicia. ¿No? Un personaje, este tipo que estaba desesperado, que no sabía para dónde ir. A ver qué... Claro, y que se van trabajando los personajes poco a poco, ¿no? Como se van transformando... Claro, si te dejas tranquila estar, ¿no? Ellos mismos te van a ir diciendo por dónde. ¿No? Ya este alucinó una selva con él para dejar la ciudad, ¿no? y irse a ese lugar donde alguna vez estuvo. Alguna vez estuvo en su imaginación. sí. Bueno, así está. Muy bien. ¿Tú escribiste algo? Sí, escribí una historieta. Vamos a ver, ¿sabes cómo se llama? Historia de pandemia. Mira, qué raro. Ah, esta realidad. Esta realidad que estamos viviendo y que hay que escribirla, ¿no? A mí me parece sí. A mí me parece que sí para darnos cuenta porque quizás en algún momento va a desaparecer y además los, ¿no? La televisión te hace desaparecer en un pispás lo que... ¿Desaparece ella o desapareces vos? porque está la desaparición en juego. Está esa magia, ¿no? De las desapariciones. O desaparece la peste o desaparece uno en la peste, ¿no? Por eso que nos tenemos que dar prisa para escribir por si desaparecemos nosotros. Sí, hay que dejar constancia porque esto no acontece con frecuencia, ¿no? Una pandemia. Bueno, pero que más allá porque más allá de que... Digo, que sí, que en principio no es algo según la historia de nombre, es algo que se va repitiendo pero no de forma habitual. No, pero hay que dejar sentado, ¿no? Hay que dejar... Contarlo, contarlo. Pues mira lo que he escrito. Historia de pandemia. Terminar un año no es como terminar un libro. Al libro se puede volver. El año con sus ventanas cerradas y las lenguas desaparecidas parece una piel lustrada sin límites. Pero en el surco transitado, colgado el cuerpo de la arruga de mañana, se ha de ser piadoso y contar lo sucedido. Cuando me dijeron que esa fiebre contemplativa y esa carraspera eran síntomas del COVID, me sentí pillada. Pillada por el tiempo de una infancia vivida, una escena de sueño que más que burbuja nocturna es destino, destino mío. De golpe se instaló la tranquilidad de padecer la suerte de la mayoría. Me tocó sin remedio. El virus me encontró y a la vez, encendida por mi carne preñada de virulencia, quise morir, yo también había sucumbido. Más allá de los ilustres cuidados que aplicaba en todos los órdenes de mi cotidiana vida, había sucumbido al poderoso y infernal contagio mundial. De repente, había entrado en lo que se hacía llamar la globalización. Ese globo que tanto observaba pensándome fuera, se había hecho nudo en mi boca insípida, mi vista turbia y no podía distinguir las voces que me rodeaban. Bien lo había jugado este virus incisivo para hacerme saber que los brotes de tiempo también fluían en mi voz. Maguiada por ese contexto vital que me tironeaba, me enteré de que había contaminado a mi amigo Juan, que tan lejos vivía. Me leyeron su mensaje digital, que por haberlo nombrado reiteradamente en el libro recién publicado, se había infectado, no de la artesana prosa, sino de mi futuro contagio. Imposible, pensé. Y no solo eso, sino que me hacían saber que estaba en reanimación, entubado, y que no se sabía dónde la trenza de su vida iría a parar. Así que son los hilos invisibles que los hombres, las mujeres, tejen entre sí que... O las mujeres, los hombres son tejidos por esos lazos invisibles que no respetan ni distancia, ni tiempo, ni sentimiento, aunque en su vaivén invisible se explaya el contador apresurado. La cruel altanería del aire daba la cara en el balanceo de vivir. Muy bien. Muy lindo. Muy bien, ¿no? Claro, esa interrogación que nos une, ¿no? ¿Qué realidad es? Es esa realidad imaginada. Es como... ¿Cómo se contagia Juan estando a tantas millas de distancia, ¿no? ¿Qué le llegó? ¿Qué le llegó de mí, no? ¿Qué le llegó? ¿Qué hilo, no? ¿Te acuerdas que quién hablaba del hilo rojo, no? Fichmann, me parece que era. Que el hilo rojo, que era un hilo que se extendía y que unía una persona con otra persona, ¿no? Era una figura metafórica donde los seres humanos estaban conectados de alguna manera. Él ponía en el hilo rojo, ¿no? El hilo rojo era el que los conectaba. Pero bueno, nosotros sabemos que hay otro tipo de conexiones, ¿no? más inconscientes, más de pensamiento mástico, tal vez. O qué sé yo. O una cosa muy arcaica también que nos reúne de tanto en tanto, ¿no? ¿O qué? O es una cuestión del lenguaje porque fue la palabra. Me contagié y él apareció contagiado, ¿no? Y lo que se repite es la palabra, ¿no? Hay contagio, contagio, contagio. No porque pensaba o ahora estoy pensando, ¿no? Es como lo que contamos de escupir como el general. Sí. Pero aquí hay un de además un, ¿no? Es decir, que en lugar de ponerse a escribir el chico se contaminó, ¿no? Se contagió como yo. Pero con una distancia de tiempo porque se contagió, ¿no? Con tiempo, en el tiempo, digo, sin saber que yo estaba contagiada. Claro, claro. Bueno, por eso. No es una imitación donde imita al capitán y escupe. No, esto es otra sutileza. Es otra manera de vincularse a través de un pensamiento inconsciente, parecería, ¿no? Claro, claro. O a través de la palabra contagio, ¿no? Y fue la palabra la que nos unió. Aunque esto sea verídico, real o imaginado. Ah, como en tu cuento, dices. Como en mi cuento, ¿no? Si me importa eso, es lo que menos importancia tiene. Claro, claro. Real o imaginado, ¿no? Bueno, tengo que decir que me molestó escribir un cuento donde decía que estaba contagiada. Cuando yo no me contagié, o por lo menos todavía no. Bueno, pero que me molestó dejar... Bueno, pero está en el aire todo esto, ¿no? se lo huele. Ese es el clima general, ¿ves? Que es... Ahora, no sé... Ahora dicen que va a pasar de ser una pandemia a una endemia. Endemia es local. Es el país o el barrio o la región. Pandemia es mundial. ¿No? Entonces, bueno, pero, viste, le ponen... A mí me parece que estamos un poco despistados porque hay una cosa que va más allá de que no se puede atrapar, ¿eh? Con esto del virus. Hay algo inatrapable que se nos escapa, ¿no? Que se les escapa a los científicos. Bueno, pero también pienso que los medios, los medios están utilizando mucho eso, como depende nuestra vida de los movimientos de este virus, pues están haciendo ellos también su telenovela. Sí, bueno, pero son telenovelas, ¿no? Eso es lo que hay que saber. Después está lo imponderable, ¿no? Después está aquello que no tiene medida, no se puede ponderar, ¿no? Lo imponderable, que qué sé yo, ¿cómo te contagiaste? ¿Cómo fue el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Cuándo te contagiaste? No, son cosas que se escapan también, ¿no? ¿Cómo? El otro se contagió y estaba a 3.000 kilómetros de distancia y se contagió en el cuento, ¿no? Bueno, que ese es el juego imaginativo que hay que poner en el papel. ¿Sí? Sí, 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 sí. Después viene la realidad y con sus sauperos que no se pueden atrapar nunca, ¿no? Pero que cada uno atrapa su manejo, era, ¿no? Porque este es un cuento que es tuyo, pero el otro va a escribir otro cuento sobre la pandemia que va a ser su manera donde él pudo atrapar esta realidad. porque es una realidad que nos supera también, ¿no? Total. No da lugar a pero a mí me parece que como de repente van a dejar de hablar de ello, se va a deshacer y ya está en cuanto no sé. Bueno, hay que aprovechar entonces, ¿no? Para escribir, ¿no? Hay que aprovechar para sacarle el cubo a esto, ¿no? Pensando, escribiendo, delirando un poquito porque ya esto es una cuestión de una irrealidad, ¿no? Total. Sí. Total, bueno, yo he visto una noticia que uno dice no, hay una incertidumbre porque es muy difícil. Es muy difícil esto, ¿no? Lo del virus, ese elemento más pequeño, más pequeño, ¿no? Que nos invadió, ¿viste? Yo me preguntaba cuando me hablaban de la computadora que tenía el virus, yo decía, pero ¿qué es un virus? ¿Qué es? En la computadora, es verdad, sí. Claro, ¿no? Eran los virus, es el antivirus, ponéle el antivirus, pero ¿qué es el virus? No se sabía, era algo que te destruía todo el sistema, ¿no? Era eso. Sí, 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 bueno, sigue habiendo, ¿eh? Sí. Pero ¿qué invento? Ya lo nombraron antes de que aparezca el bicho real, ¿no? Ya era virtual, primero fue virtual, lo nombraban en los ordenadores, era, que había que ponerle el antivirus, porque si no, corrías el riesgo de que se te rompan todos los archivos, y que... ¿Ves? Y ahora ya no se habla tanto de ello. No. No. Lo lograron, ¿no? No sé lo que lograron, o que ya han conseguido todo el dinero que podían sacar de eso. Bueno. Con el antivirus, digo, ¿no? Sí, sí. No sé, no sé. Es decir que se enlaza con la cuestión sociopolítica. que todo es sociopolítico. Donde en la política entra también la economía, economía política. Y sí, pues sí, tiene que ser un enmudamiento, ¿no? Que es un sistema, este es el sistema capitalista. ¿Cómo no va a entrar, no? La economía. Bueno. Claro, claro. Pero nosotros estamos, este, lejos de poder manejar todo eso, ¿no? Sí, muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Pero somos los observadores, ¿no? Los que van a dejar ahí constancia de lo que se ha vivido en ese tiempo. Bueno, dice, tiempo restante de la reunión, dos minutos, cero tres. ¿Me lees un poema? Espera, voy a buscar lo que me olvidé. Un minuto cincuenta y tres, dale. Bueno, me apuro, me apuro, me apuro. Se llama He sentido, he visto y no he creído. Sobre mi piel rastros de los sentidos, la tentación del mundo destellando sobre dudas opacas que parecían costas volando como espumas o áridos paisajes enclavados sin raíces en lejanos desiertos. He sentido el ulular del viento golpeando las persianas, inventando destinos que no ocurrían nunca y he visto seres sobre las nalgas de una nube que emigraba sin saber nunca a dónde iba a parar ni qué formas nuevas tomaría y arrastraba por esa sustitución imprevisible. La desolación se hundió en la sangre como gritos del alma contando historias del pasado donde viví mi imaginario paraíso perdido ahora en la tormenta luchando por ese delirante anillo que acercaba el infierno con su canto pagano desnudando pechos encendidos de lujuria que cual vacuó las transparentes habitaban el jardín de las delicias donde amé tantas veces sin creer que moriría. Ojos queridos me miraban a través de los sueños donde se desvanecían las formas humanas y una fe solitaria quedaba colgada de los labios esperando posarse sobre labios que pasan hasta perderse sin pedirme permiso resonando en acordes hasta ser un gemido de todo lo perdido todo lo transitorio se trata